Pues en eso estamos, es nuestro trabajo, hay que hacerlo bien, con toda la actitud del mundo, felices. Y qué mejor de estarlo haciendo con mi hermana, que eso a mí me llena de placer, me da alegría en el corazón poder estar conduciendo estos eventos. ¿Y con la primera vez ya te sientes más tranquilo al hacer? Sí, ya, hoy es el cuarto evento de conducción que tengo este año, seguro este año van a haber muchos más, y el próximo, y el próximo, y el próximo, hasta el resto de mi vida, porque esto a mí me encanta, me llena de pasión, me pone muy feliz. Y qué mejor poderlo hacer con mi hermana. Oye, ¿y una parte cuando todos tocas, pues es generar dinero al final? Pues sí, pero, digo, ahorita si la pagas mucho o la pagas poca, a mí no importa, yo estoy aquí por experiencia, para poderme agarrar de herramientas para saber qué hice mal, para saber qué hice bien, y así poder aprender a día a día y hacerlo mejor en todos mis eventos. Hoy vemos esta relación bonita que llevas con tu hermana, ¿cómo está la relación también con María, con Ana Bárbara? Bueno, pues esas relaciones han sido complicadas estos últimos años, por X, por Z, por W, no importa, yo solo sé que el tiempo es sabio, la vida es sabia, y si quiere que nos volvamos a ver, nos volvamos a unir, nos va a juntar, pero mientras, ahorita yo estoy muy bien, con María tengo relación, no tengo la mejor relación como la tengo con mi hermana, como a mí me gustaría, pero la relación es cordial, a veces nos escribimos para saber cómo está otro, cómo está, qué planes tiene, pero todo en general está muy bien. ¿Pero con Ana no has podido hablar últimamente? No, con Ana Bárbara no he podido hablar últimamente, ya llegará el momento, cuando ella reflexione, cuando yo reflexione, cuando los dos nos sentamos bien, si nos llegamos a sentir mal, y a lo mejor y no se puede, no sé. Pero me imagino que... Me hubiera gustado saber eso, no sabía, me acabo de enterar hace un momento, unos compañeros me preguntaron lo mismo, y a mí me pone muy feliz que su carrera siga siendo exitosa, como lo ha sido toda su vida, y yo a Ana Bárbara le deseo lo mejor del mundo, que esté feliz, que se la pase bien, que le lleguen éxitos, que le lleguen mejoras a sus carreras, todo, todo le deseo, lo mejor del mundo. Me imagino que también te enteraste del accidente que tuvo en el mar, que estuvo a punto de perder la vida, de repente estas cosas no te tocan para querer reconciliarte, para querer estar bien con ella. Pues mira, yo me enteré porque obviamente todo el mundo me mandó ese video, de que estuvo a punto de pasar a la otra vida gracias a Dios, ¿no? Pero yo no le puedo decir nada más que siga triunfando en su vida, que sigan los éxitos, que yo le agradezco infinitamente todo lo que hizo por mí algún día, ¿no? Porque ella fue una madre, para mí en su momento se puso en los zapatos perfectos y lo cumplió de la mejor manera. Ahorita lamentablemente por situaciones de la vida la relación ya no está, pero pues no es algo que yo pueda cambiar o mejorar. Pues mira, ¿qué pasó con este proceso legal que supuestamente iban a interponer a Ana Bárbara y su pareja precisamente por esto que habías hablado tú, que había hablado su hermano Pancho Ugalde? Pues mira, no solo hablé yo, habló su mamá, habló mi papá. Varias personas salieron a corroborar lo que yo había dicho y lo he dicho en miles de entrevistas. Si a mí me demandan por decir la verdad, la verdad es que estamos viviendo en un mundo de locos. Entonces yo no he recibido ninguna demanda, si llega la voy a afrontar como debe ser y con la verdad y seguro que no me va a pasar nada. En ese sentido lo que decía era el abogado Guillermo Pous, porque había escuchado todas tus declaraciones como que habías inventado que el novio de Ana Bárbara trabajaba en la DEA cuando no era un policía migratorio y que todo eso te iba a perjudicar si seguías como tú hablando. ¿Has recibido alguna notificación de ello? Primero compañero, porque yo ya considero, con este trabajo ya los considero compañeros. Creo que el que dijo eso de que es un agente de la DEA fue Pancho. Yo nunca mencioné que trabajaba en la DEA, yo no tengo idea, yo solo sé que es un policía de migración. Yo cosas falsas o alguna mentira yo no he dicho. Yo estoy seguro que hay las suficientes pruebas por si algún día se necesitan sacarlas a la luz. Pero mientras no se necesiten, ¿para qué las saco? ¿Para qué genero más problemas en una relación que ya está muy rota? Mejor que las cosas estén en paz, que los dos pensemos para podernos volver a unir nuevamente. ¿Y tu papá te ha ido a dar una relación? Pues no, la verdad es que no hay una relación con mi papá. Es igual con Ana Bárbara, espero que pronto llegue. No, hay que darle el tiempo al tiempo. Él tiene mucho que pensar, yo tengo mucho que pensar. Pero estaría bonito, ¿no? Porque a quién no le hace falta su papá. Gracias, gracias.